Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Barcelona Último episodio, ya dentro del mercado de invierno veremos como acaba Pero yo creo que ya no va a haber mucha más negociación No creo que vaya a haber mucho más traspaso ya Y vamos a continuar con la Copa del Rey, chicos Tuvimos la primera ronda contra el Getafe, 16 agos de final, ganamos 0-2 También ganamos a la del club de la liga, a Osasuna Y la final de la Supercopa de España, el primer título de la serie contra el Atlético de Madrid Hoy comenzamos con un derbi diferente al español De ganar ese derbi, tendríamos también el partido de cuartos No sé cuándo exactamente, no sé si ahora el 31 creo, ¿no? El miércoles o el jueves, esta misma semana creo que serían los cuartos de final Y entraríamos en el mes de febrero con el mercado acabado Y con la Champions, que empieza en el mes de febrero, como ya bien sabéis Bueno, empieza, que vuelve, ¿no? Que vuelve la Champions, vuelve las eliminatorias ya Y la Champions, o sea, la competición que queremos ganar Y que creo que podemos ganar, porque tenemos equipo, eh, tenemos un buen equipo A ver, ¿pasará de ronda vuestros rivales? Es la pregunta que me hacen Mi rival es el español y no creo que pase de ronda ¿El Barcelona ganó la última partida con un amplio margen de dos goles? ¿Quieres que los ánimos del español de Barcelona flaquean por ello? Eh, sí, puede ser que flaqueen por ello, sí, sí, puede ser que flaqueen los ánimos del español Porque, oye, somos un buen equipo Somos un buen equipo, aunque ojo, que vamos a jugar con los suplentes contra el español Voy a dejarme alternativas a ese nivel de mi banquillo Por si me voy a intentar remontar esto Que espero que no haga falta remontar esto Espero que consigamos una buena victoria Echamos a Arias también en el episodio anterior Prendiendo ya el arte que Si yo no me lo estoy inventando Y creo que no lo hago Y voy a cambiar, voy a cambiar otra vez a todos, eh Sí, sí, sí Voy a cambiar otra vez a todos Vamos a poner otra vez a jugar a Sierra Está Braithwaite por aquí, pero bueno, vamos a poner a jugar a Sierra Y como alternativas, quiero alternativas de nivel Que pueden ser perfectamente Ferran, Memphis y Carlos Soler Yo creo que esos tres podrían ser En cuanto a los canteneros estos No meto a ninguno más porque es que ninguno es bueno Es que ninguno es bueno Si no, a lo mejor lo pondría, eh Pero es que no es ninguno bueno Me voy a llevar a Reguilón Llego a Reguilón Me voy a llevar a Frenkie de Jong Me voy a llevar a Frenkie de Jong Porque Frenkie de Jong lo puedo meter de lateral a unas malas también En lugar de Reguilón y Suma puede ser importante Si veo que Arias la está liando en defensa Chicos Español-Barcelona con un canterano en el once Sierra Vamos Al derbi En la copa Vamos Ha habido suerte, ha habido suerte Ha intentado Pedri una vez Le ha rebotado el balón Y le ha caído perfecto para marcar Uy, chicos Pues mira, pues ya está solucionado el partido Centro de Pedri Sergi Gómez que intenta despejar Y se mete en propia Uy, ese disparo de la dama Ha tocado Jean García al portero Pero igualmente ha entrado 0-3 ya Qué bien esta Buen movimiento de Aubameyang Por fin Aubameyang ha marcado un gol, hijo Defiende el español bastante peor que el Getafe Al Getafe le metimos un gol Y el segundo gol lo marcamos en la última jugada del partido Y al español le hemos metido cuatro en la primera parte Y bastante fácil, la verdad Defiende muy mal El rebotito No podía faltar el rebotito Gol del español Pues unos cuatro Y pocos han sido Pocos han sido Para la ocasión del partido No hemos marcado ningún gol en la segunda parte Y eso que ha habido ocasiones, eh Ha habido ocasiones para hacerlo Pero bueno, da igual Joder, me dio cuatro No me voy a quejar de que hayamos metido cuatro Y no hayamos marcado la segunda parte Bueno, en octavos ¿Qué pasa? ¿Quién cae? ¿Quién pasa? ¿Pasa el Atlético? ¿Cae el Betis? ¿Pasa el Granada en Péltis? ¿Cae el Levante? ¿Pasamos nosotros? ¿Ca el Español? ¿Pasa Celta? ¿Pasa el Madrid? ¿Ca las Palmas? ¿Pasa Osasuna? ¿Ca el Sporting? ¿Pasa el Valencia? ¿Ca el Leipar? ¿Y pasa el Sevilla? ¿Ca el Atlético? Están todos los grandes, eh Atlético Está Madrid Valencia Sevilla Bueno, están todos los grandes Pero sí bastantes Sí bastantes Vamos a ver que nos tocan cuartos Porque esto viene ya de ya Toma el Atlético, tío Madre mía Qué rachito de partidos Contra el Atlético de Madrid Tío, increíble Completamente increíble ¿Qué pasa aquí? Usama War Y 23 millones Por Frenkie Yo no sé si esto es una broma Que me está haciendo el Bayern De Munich o qué Pero, no sé A mí no me ha hecho gracia No me ha hecho gracia Está la de coña Está la de coña el Bayern Está la de coña el Bayern Sí, está la de coña Está la de coña A ver, ¿y qué es que el Atlético Tiene alguna opción de pasar? Joder, otra vez el Atlético, tío Es que el Atlético Nos hemos enfrentado A la final de la Supercopa Y en Liga En este mismo mes De enero Y todavía podremos enfrentarnos En la Champions Y por lo que sea Nos cruzamos en En cuartos En semis Al final Eh... Mucho Mucho Atlético ya, eh Exceso de Atlético de Madrid Veo yo aquí ya Estamos teniendo un exceso De Atlético de Madrid Bueno, y menos mal Que ha sido en cuartos Y no en semis Que es al doble partido A ver, ¿cómo está el cuadro? Valencia-Sevilla Celta-Sosuna-Granada-Real Madrid Hombre, a mí Celta-Sosuna-Granada Me habrían gustado bastante más No os voy a engañar Es al partido único Y es en el Metropolitano Y esto no es como La final de la Supercopa Que yo intervine Aquí no intervengo Aquí si perdemos Podemos Mmm... Muchas gracias Suplentes Por vuestra participación En la Copa del Rey Hasta el momento Aquí... Aquí queda Aquí termina Además termina Porque mira Están cansados Es que vienen de jugar Dos partidos seguidos Y ya el tercero Están... Están tocados Ya para el tercero Están tocados Así que nada Gracias por el trabajo Que habéis hecho hasta ahora Voy a poner a Neto Por darle al chaval Ahí la oportunidad Voy a mirar Eso soy del banquillo A ver Quienes son los que menos Cansados están Por ejemplo Braithwaite Por ejemplo Braithwaite Por ejemplo Sierra Es que prefiero meter A jugadores que estén Descansados La verdad Espérate Me llevo a Arias Antes de Santos Me llevo a Arias Araujo 96 Si podría estar Pedri 93 Yo creo que también Aguavillan 91 Aguavillan 91 Aguavillan 91 Venga Lo voy a meter por Rodríguez ¿No? Sí No Voy a dejar a Rodríguez Voy a quitar a Braithwaite Vale chicos Bueno Ajustamos esto como podemos Nos vamos a enfrentar al Atlético El Atlético también viene Con jugadores cansados Que parece que no han descansado La ronda anterior de la Copa Los míos sí Los míos están bien Para jugar ahora Y deben ganar ahora Atlético de Madrid Barça En el Metropolitano Cuartos De final de la Copa del Rey Cuidadito Que no es un partido fácil Aunque nosotros salimos con todo Bueno Yo feliz que empieza Aquí con las fumadas ya Tranquilo Hostias Gol de Guadu Gol de Guadu Una acción muy rápida Al Atlético Guadu debió estar Al límite del fuera de juego En esa jugada Qué bien Qué bien lo ha hecho Ansufati Qué jugada por banda Cómo ha dejado atrás A todo el mundo Y el pasa atrás Para Carlos Sobre el que empata Qué bien Ferran ¿Dónde ha tirado Ferran tío? Pate a uno chicos A ver Muéstrame Muéstrame datos De esos expected goals Del Atlético de Madrid Porque a mí me está pareciendo Una exageración Considerar cuatro oportunidades de gol Dos expected goals Bueno Vale Vale Pero cuatro oportunidades Tampoco me parece Tampoco me parece Que haya sido para tanto Bueno comienza la segunda parte chicos Está el partido igualado La verdad Se lo puede llevar cualquiera En este momento Y yo no tengo muchos recursos En el banquillo Como otras veces No, 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 no Por favor Esta no, esta no Tío Es que se estaba yendo de lejos Tío Que te iba a recortar Por favor Tío La port Me va a echar el Atlético Me va a echar el Atlético De la Copa Vamos a ver esto hasta el final Porque estaba a punto de echarme Estaba a punto de echarme Quedan diez minutos Tío Hay que empatar esto como sea Hay que empatar esto como sea Hay que recuperar rápido Tío Y salir ya Y salir ya Viene Pedri De Memphis O Black ¿Qué hace? ¿Qué pasa? La ha sacado Black La ha sacado Black Ah, se ha quedado puerta ¿Cómo que se ha quedado puerta? Parece que la había sacado Black Se acaba esto Chicos Se acaba esto Se nos va Se nos va la Copa Chicos Se nos va la Copa Viene Memphis Con Pedri Pedri Falta 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 Minuto 89 Del partido Viene Memphis Hay que meter esto como sea Hay que meter esto como sea Vamos a amarillos Chicos Vamos a amarillos Chicos Iba a darle verde Yo creo que es un traba Iba a darle verde Yo creo que es un traba Chicos Qué cerquita ha pasado Se nos va la Copa Chicos Se nos va la Copa Te lo ha echado Le iba la Copa Tío Pfff 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 Para darle verde Pfff 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 Me ha echado el Atlético de la Copa, tío Qué asco el Atlético, tío Qué asco, tío Joe Félix, tío Da igual en qué Con qué equipo vaya yo Da igual con qué equipo vaya yo Joe Félix siempre tocando los huevos, tío Y Boadou Joe Félix y el que tenga arriba, tío Da igual Siempre Joe Félix y Y Richarlison Joe Félix y Blaovic Joe Félix y Boadou Joe Félix y el que sea Siempre tocan los huevos De una manera increíble, tío Joder, tío Joe Black Joe Black 7,9 Es que Joe Black ha sido Pues 8,2 Joe Félix 7,9 O Black Es que O Black ha sido El segundo mejor del partido, ¿sabes? Sí Neto Aquí veis muchas oportunidades Del Atlético, muchos tiros Neto tiene 6 de valoración Y O Black tiene 7,9 Para que veáis la claridad De las ocasiones Y lo que ha salvado un portero Ha salvado el otro Neto no ha salvado nada Neto con 6 de valoración No ha salvado absolutamente nada O Black tiene 7,9 O Black ha sido el segundo mejor De partido en valoración Solo por el centro de Joe Félix Que ha marcado el gol de la victoria Eh... Pues nos ha echado el Atlético Nos quedamos en la Copa del Rey Para que veáis Que no es tan fácil Ganar un triplete Como hacemos con el Madrid Es que no es tan fácil Esto que hacemos con el Madrid De ganar un triplete Y otro y otro No, no, no es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Primera temporada con el Barça Y ya eso va a ser imposible Porque nos la acabamos De pegar en la Copa Joder No era el objetivo De la temporada Ganar la Copa Pero Obvio, mejor de caer eliminado Mejor de caer eliminado De base ante un equipo Al que hemos ganado dos veces En Liga En la Supercopa Es verdad que yo marco un gol Pero al final El resultado es de 3 a 2 En simulación son 2 y 2 goles Es la primera derrota dura De la serie Es la primera derrota dura De la serie Jodido Jodido Ha caído el Madrid también Ha caído el Celta Y ha caído el Sevilla Valencia, Ososuna Granada y Atlético de Madrid En semifinales de la Copa Jodido chicos Jodido Jodido Esto A ver Esto nos deja el calendario Más libre Sí, pero bueno Eso no iba a ser un problema No iba a ser un problema No iba a ser un problema Pero Bueno Nos quedamos sin semifinales Y sin la final de Copa Son 3 partidos menos Y una competición menos Para ganar ¿No? Al final de temporada ¿Ahora qué toca? Pues ahora toca centrarse En la Champions Y en la Liga Aunque la otra No hay más competiciones Ya en juego El objetivo principal Es ganar la Champions Pero claro La Champions De momento son 2 partidos Estos son de Liga Todos los que quedan Así que hay que ir ganando Todo lo que podamos Hay oferta por Masawi Ya última hora de mercado Ni me interesa Y lo de Busquets Tampoco Porque es que no da tiempo ya La oferta de Busquets La habría intentado negociar Para que se fuese Pero Ya no me da tiempo Hombre Arnauten has vendido Alcalia Y pues mira No me esperaba yo esto Me alegro Me alegro Pues mira Pues creo que solo nos hemos quedado A Breitway De los que queríamos vender La inscripción de plantilla No la voy a presentar ahora Porque no la tengo La presentaré Para el próximo episodio Pero vamos Ya os informo De que están todos inscritos Están todos inscritos Porque han salido Varios jugadores Y el único que Estaba sin escribir De los que quedan ya Es Breitway Así que todos inscritos Para el final de la temporada De hecho Yo creo que no llegamos Ni siquiera a 25 jugadores Incluiríamos alguno Del filial y tal Supongo Supongo Por aquí ¿Qué? Potenciales Son fichar a Bueno He fichado unos cuantos Tío He fichado unos cuantos Pero no son tampoco Muy buenos Los que han venido La oferta por la porte Evidentemente No me interesa Y ya en el calendario Osoma El Getafe Getafe Leganés Rayo Vallecano Y la Atalanta De Bérgamo En el primer duelo Eliminatorio De la Champions ¿Qué me dice aquí Pedri? Era de dombrano Buscaras un medio centro De repuesto No sé de qué me estás hablando No sé qué medio centro Ha salido Pero sí Pedri No sé qué me quieres decir Con esto Es que no Que no sé qué me quieres decir Pedri No sé qué me quieres decir ¿Cuál es el mensaje? No entiendo No entiendo No entiendo este cansancio De Raylón ¿Qué le pasa a Raylón? ¿Qué ha estado haciendo Raylón para estar así? Ni idea Bueno Entra Jordi Alba Vamos a poner también A Oye Pedri y la banda ¿Qué pasa, tío? Pierde tres Pierde tres Bueno, Pedri y la banda Voy a poner Pedri y la banda A ver qué pasa Barsa Getafe, chicos En el Spotify Camp Nou Vamos a ganar, ¿no? Venga, ahí está Dos a uno Venga, victoria Doblete de Ferran Recuperamos un poquito El ánimo Vamos a recuperar el ánimo Que va a hacer falta Para ese partido Contra la Atalanta Este Mickey Van de Ben Este lo estuvimos viendo El otro día Siete de ventaja Con el Madrid, ¿eh? Siete No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Siete de ventaja Pues, chicos Partido contra el Leganés Seguimos en esta Carrera por la Liga Ahora están todos Bien físicamente Vamos a hacer algún cambio Ahora Ojo, por ejemplo Puede entrar Dest Como lateral Puede entrar Ojo Pedri Ojo Pedri que está apretando Puede entrar Adama Puede entrar Adama Por Ferran Y ahí Ahí yo creo que vamos bien, ¿no? Un poquito de cambio Un poquito de movimiento En el equipo Vámonos Contra el Leganés, chicos En el municipal debutar Que vamos a intentar Subar otra victoria más Vamos Por la mínima Me da igual Venga, es una victoria Carlos Soler Ha sido el goleador Un Carlos Soler Que va camino de los diez goles Y no los ha hecho ya Vale, seguimos con esos siete de ventaja Perfecto Reguilón Que quiere cambiar de posición Venga, lo cambiamos de posición Y ya está Reguilón como Lateral izquierdo Otra vez Y aquí dentro De la lateral izquierda Lo vamos a poner Yo creo Yo creo Que este entrenamiento Vale, que sube el pase largo Algunos atributos defensivos La resistencia importante Aunque la resistencia Lo sube con todos Un poco Tampoco es relevante Que la mencione Te va a llevar llegan Otro partido más En simulación rápida Tío Estamos aquí ahora Para la simulación rápida A tope Vámonos Segundito A mirar Que están todos bien Aunque es verdad Que después de este partido Nos vamos a enfrentar a Atalanta Después de este partido Viene Atalanta Es momento de cambiar Sí, entiendo que es el momento De cambiar Sí Entiendo que sí Entiendo que sí 78 de resistencia Yo lo voy a quitar 98-94 Messi también lo voy a quitar Vamos a poner a Pedri 85-84 72 72 lo voy a quitar Y 84 también Voy a dejar mínimo 85 Es decir Fernan 85 Carlos Soler de John Masraoui está en 84 Pues también lo voy a quitar He cambiado a Messi Todo el equipo Lo sé Me riesgo a perder puntos Quizá Los iba a perder igual Probablemente Rayo Vallecano Barça en Vallecas 0-3 No hay, no hay Pérdida de nada Carlos Soler dos goles Y Arias Nuestro nuevo central Que marca su primer gol Con el equipo Claro que sí Me alegro por él Muy bien, eh, chicos Pues nada 0-3 al Rayo Tres victorias consecutivas En simulación rápida Cosa que no suele suceder Y nada Preparados Preparadísimos Diría yo Para este partido Contra la Atalanta, chicos Bien, eh Se viene ya la Champions Se viene ya la Champions Es que aquí no esperábamos más Que viene ya la Champions Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Cuéntame El Bergamo Calcio Es un nivel Es un equipo de un nivel similar Hombre O mucho ha mejorado La plantilla de la Atalanta O dudo yo que sea O mucho ha mejorado La plantilla de la Atalanta O no hay nivel similar Somos mejores nosotros ¿Puede el equipo Mantener el nivel? Sí, puede mantener el nivel Chicos Sí, puede mantener el nivel Vale, me gustaría ver Cómo está el equipo físicamente Espero que bien Entiendo que con las rotaciones Que he hecho antes Ha estado bien Estamos perfectos Estamos perfectos ¿Veis? Un poquito cansados Los que tienen 90 y pico De resistencia Pero vamos Un poquito Casi nada Vale, pues Mirad Los que han jugado Mirad los que han jugado La Ujo, Jordi Alba Estos sí que están Sí que están cansados De verdad Oye, Sierras ha quedado En plantilla Pero es que está Mamellán Está el otro Como mucho quitaron la Ujo Como mucho quitaron la Ujo Y voy a meter a Busquets Voy a llevar a Sergio Busquets Vale, chicos Pues esto es el partido Más importante de la temporada Hasta la fecha Ni Supercopa de España Ni historias Ni Copa del Rey Ni nada Partido más importante Hasta la fecha Es este de la Champions En octavos de final Frente a la Atalanta En Bérgamo Hostia, pues sí que ha hecho fichajes Tiene a Firmino Tiene a Luis Alberto Tiene a Bacambú Trincao tiene salido por nosotros Tiene a Tecatito Corona Gosens en el carril izquierdo Bolinio en portería Oye, tiene cositas la Atalanta Tiene cositas Pero yo creo que somos mejores, chicos Vamos a Bérgamo A ganar este partido O al menos a marcar algún que otro gol Y partir con ventaja De cara a la vuelta en el Spotify Cup Ese tiro último de Memphis Ha sido bastante lamentable Estamos teniendo el control del balón Que no del partido Porque la Atalanta ha tenido alguna llegada Nosotros también 7 con 8 hemos porteros Hemos tenido más o menos Mismas oportunidades Paradas de los porteros Y partido igualado hasta el momento Si conseguimos desatascarlo Si conseguimos desatascarlo Ojo, ojo, ojo Marca Frenkie de Jong, chicos En el 90 En la última vez partido Frenkie de Jong Que estaba jugando ya como lateral En estos últimos minutos Wow Wow, 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 wow Vale, 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 vale Acabo de cambiar completamente esto Porque estábamos a punto de ir 0-0 Y ha marcado dos goles En nada En nada En nada de tiempo Atalanta no ha tirado En la segunda parte Bastante mejor nosotros En la segunda parte Con un Frenkie de Jong Que ha entrado de lateral Para entrar a Gilmore En el centro del campo Con Pedri Con Adama Que han elaborado La jugada del Del primer gol Pero al final Ha metido Memphis La ha metido Memphis Que es el que Se está metiendo Absolutamente Todas ¿Qué os digo, chicos? Pues os digo que Mira, ahí está 7 asistencias Y 4 goles En 5 partidos Para Memphis En la Champions Valoración media De 9 Valoración de partido Media 9 Muy alto Muy, muy alto Pues Casi que con esto Nos vamos a despedir No, vamos a ver El partido de Cádiz Vamos a ver El partido de Cádiz Sí El último del mes de febrero Por cierto Vamos a ver El partido de Cádiz, chicos Probe de prensa No sé por qué Porque Cádiz Está el último Hemos ganado Los últimos 8 partidos De Liga Ya me están avisando De que no vamos a ganar Al Cádiz Me están avisando De, oye No ganaste el Cádiz En la ida No vas a ganar Al Cádiz En la vuelta Por muy último Que vaya Y ahora me dice Otra vez Lo de la mala racha Llevamos 8 vistos Seguida a seguir A seguir Y me está hablando De la mala racha Es que no tiene Ningún sentido De verdad, tío Es que De verdad Es que para hacer esto Quitadlas Para hacer esto Quitadlas O Pues yo que sé O las quitáis O ponéis solo una pregunta Y no tres Porque es que De verdad Es que hacéis tres preguntas Y dos no tienen sentido Vale Vamos a ir con el reguilón Que lo veo cansado El resto está bien Pues Listo No vamos a ganar Al Cádiz Me han avisado De la racha De 8 victorias El Cádiz es último El no sé qué En el Spotify No, Barcelona Cádiz No vamos a ganar Al Cádiz No soy adivino De verdad Os lo juro Igual alguno De vosotros Está viendo ahora mismo El vídeo Está pensando Hostia Este tío es adivino Voy a preguntarle El número de la lotería Que me lo diga para mañana No, pues no me lo preguntes No lo sé Es que este juego Es muy predecible Es que cuando tú Te metes a una rueda de prensa Contra el último Y te dice Uy Veniseo 8 victorias consecutivas Y te vas a enfrentar Al último Al que no le ganaste En la ida ¡Sorpresa! El patas a una en casa Contra el último Siendo primero Claro que sí Perdemos 2 puntos Y perdemos la paciencia Chicos Dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado En el siguiente ya Os enseña la descripción De la plantilla Y todo esto En Madrid me ha recortado 2 puntos Como es normal Porque es que yo He perdido 2 puntos de mierda Que lo tenía que perder Y pégale un avance Hasta el Granada A ver Pégale un avance Ya sí Ya pégale un avance Ya total El ojeador ¿Qué me trae el ojeador? ¿Me traes algo de calidad? Portero Este parece que es defensor Ficha este también Ficha este otro Y este se quede En su casa Chicos Dejamos aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Dejad un like y eso Y nos vemos Con más Juego Correa de Barcelona Dentro de unos días Chao Game over 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 ¡Gracias por ver!